Las chacrobacias de Ernesto y Danielita Capítulo 1 Ella es Daniela, la gimnasta más popular de la región Daniela George es perfecta Tiene dos tenis Gucci y unos guantes con diamantes Escuché que sus piernas están aseguradas por 10 mil dólares Una vez me pegó en el rostro y fue estupendo Por otro lado tenemos a Ernesto Ernesto es un fracasado Es el más flojo de la región Escuché que no deja de tragar donas Siempre he sido el rechazado, pero no me voy a rendir Yo creo que mis alumnos se llevan muy bien O más son competencia entre ellos Más bien son compañeros Parte 2 de la vez que me desmaché Enfrente de todo mi salón y que hay encima de mi crush Story time Bueno pues después de que la maestra dijera Bueno chicos pues hoy toca vacuna Y la enfermera dijera Ricardo vas primero Ricardo sintió el verdadero terror Pero si quiso ser el valiente porque enfrente de él estaba su crush La enfermera ya estaba lista para colocarle la vacuna A lo que Ricardo tenía esta cara por fuera y esta cara por dentro Porque se moría del miedo Pero bueno ya que la enfermera acabó de ponerle la vacuna Ella dijo Ay Ricardo perdón pero no te la puse bien Tranquilo solo será otro piquete Y en ese momento Ricardo estaba el doble de asustado que la vez pasada Él ya no quería más vacunas Pero se la tenía que poner para no quedar en ridículo frente a su crush En ese momento la enfermera dijo Voy a contar hasta 3 ok 1, 2 Y pum Que se la pone en el brazo muy rápidamente Tristemente Ricardo vio como la aguja le penetraba la piel A lo que automáticamente se desmayó y cayó encima de su crush Fin del No, 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 no Gracias.